Bueno, pues buenas tardes a todos. Estos seis meses han pasado súper rápido. Han estado muy cargados de actividad, por eso probablemente se nos han pasado más aceleradamente. Y aunque hemos echado menos a algunos de vosotros y a muchísimos más que no están aquí, creemos que fundamentalmente ha valido la pena el trabajo, el esfuerzo y el haber llevado a la práctica algo que a casi todos nos antoja bastante complicado, que es la elaboración colectiva y democrática. Sean más o menos los trabajos que hemos avanzado hasta el día de hoy y que os traemos a vuestra consideración, hay una certeza para muchos y para mí en concreto, que nos permite venir hoy convencidos de que las cosas las hemos hecho bien. Al menos hemos intentado hacerlas justamente. Porque hemos abierto un espacio de democracia real, de participación, con la única pretensión de convertirnos en agentes activos, en protagonistas de esa política que debe ser el arte de convertir en realidad las necesidades de las personas. Creemos que en nuestras manos, en nuestro entendimiento está el aprovechar esa oportunidad para hacerlo posible. En estos seis meses, la mesa de trabajo social ha trabajado fundamentalmente en tres frentes. Unas han sido las propuestas de ámbito cultural y dominicativo, como las precampanadas y los carnavales alternativos. La elaboración de propuestas concretas para la acción política, para este programa de gobierno que queremos que sea participado y fundamentalmente de izquierdas. Y cuando nos pusimos a elaborar este tipo de propuestas, nos topamos con la necesidad del conocimiento de una reforma que ya está en vigor sobre la administración local, la ley basada en la ley de sostenibilidad, que convierte a los ayuntamientos en algo muy lejano de lo que hoy conocemos. Esa reforma, que se basa en la modificación del artículo 135 de la Constitución, que ya sabéis que lo que hace es hacer prioritar el pago de la deuda, elimina enormes competencias de los ayuntamientos. Hicimos el pasado febrero un acto explicativo de esta situación. Hay un documento de notas que nos pone un poco delante a qué nos estamos enfrentando y en base a eso empezamos a trabajar. Esto ha sido los ámbitos de trabajo. Y ahora vamos a pasar a proponeros propuestas concretas. La primera propuesta es una especie de declaración inicial que marque y que dé unidad al conjunto de facetas y de políticas sociales. Habíamos pensado en un título o en algo que lo venga a resumir, que puede ser lo siguiente. La calidad de vida de las personas es el centro de la acción política. Las políticas sociales buscan la protección y el bienestar de las personas y son intervenciones necesarias para acabar con desigualdades y desequilibrios, factor imprescindible para hablar de acceso a los derechos humanos. Es en los municipios donde las personas viven y donde se plasman evidencia en sus conflictos, dificultades y anhelos. Por ello, reivindicar competencias para los ayuntamientos como administración que puede y debe tener un contacto directo con los ciudadanos es reivindicar recursos y es oponerse frontalmente a una reforma de la administración que supone la laminación de ayuntamientos y de derechos para la ciudadanía. Es la administración pública la máxima responsable de verar por los derechos básicos de las personas. Las principales necesidades sociales hemos considerado que pueden ser las siguientes. Necesidades sociales básicas, la alimentación y la subsistencia, salud y servicios sanitarios, educación, cultura y deportes, autonomía personal e integración social, vivienda, sostenibilidad medioambiental, mujer, lucha por la igualdad, personas mayores, juventud y trabajo. A cada una de estas necesidades debería corresponder el desarrollo de unas políticas, de unos programas de intervención que las cubran y que evite, por tanto, la exclusión social y la desigualdad. Hasta aquí esta primera declaración que os proponemos a vuestra consideración y ahora a otros compañeros, doy la palabra Miguel Ángel, van a pasar a exponeros las propuestas de desarrollo en concreto que hemos avanzado hasta el día de hoy en la mesa social. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Begoña, a cada una de estas necesidades debe corresponder el desarrollo de un sistema, de un programa de intervención que las cubra. En estos meses hemos avanzado en tres aspectos fundamentales. Necesidades Sociales Básicas, Autonomía Personal, Integración Social y Sostenibilidad Ambiental. Yo voy a exponeros los puntos que hemos concretado en Necesidades Sociales Básicas. A saber, dos, uno, la realización de un mapa social del municipio con el conocimiento de la composición socioeconómica del territorio, rellizos de exclusión, pobreza, etc. Y dos, otra propuesta que por su inmediatez se concretó aún más en el tiempo, que fue la creación de una despensa solidaria de alimentos municipales. Esta propuesta ahí se completó aún más en el tiempo porque, dada la ausencia de la situación actual y la petición de los compañeros y compañeras que estaban en esa reunión, de la mesa social donde surgió esta propuesta, se trasladó al pleno municipal por parte de los tres grupos municipales de la oposición, Izquierda Independiente, Izquierda Unida y Partido Socialista, siendo rechazada por el Gobierno del Partido Popular. Os voy a resenar un poquito las líneas de esta propuesta ya que tuvo su concreción, como digo, una moción concreta. El Gobierno del Partido Popular de Sanse rechazó la propuesta, como os decía, de creación de un banco municipal de alimentos. Esta propuesta la presentamos los tres grupos municipales y el ayuntamiento dirigido, los tres grupos municipales de la oposición, el ayuntamiento dirigido por el Partido Popular, por el famoso Manuel Ángel Fernández, aseguró que esta propuesta es técnicamente inguiable. La propuesta consistía concretamente en lo siguiente, realizar un censo de establecimientos alimentarios del municipio en el que se incluya que hacen con los excedentes alimentarios, establecer negociaciones con dichos establecimientos para que cedieran dichos excedentes al ayuntamiento con el fin de que se pudieran distribuir entre las personas más necesitadas, la aposta en marcha con dichos excedentes de una despensa sobre el área municipal que gestionada por el ayuntamiento pudiera dar respuesta rápida y efectiva a las situaciones de necesidad, combinando la gestión directa de la ayuda con las personas necesitadas y colaborando con entidades sin ánimo de lucro que ya están llevando a cabo esta labor en el municipio, la realización del seguimiento de la ayuda y de los criterios de acceso a la misma desde los servicios municipales competentes, establecer con dichos excedentes una colaboración continua con las organizaciones sin ánimo de lucro que prestan dicha ayuda y por último, reconocer públicamente aquellos establecimientos que colaborarán con la despensa sobre el área municipal con una distinción por parte del ayuntamiento, digamos un sello de calidad de entidad colaboradora. Como os decía, la propuesta fue rechazada por el Partido Popular, que tiene su mayoría absoluta actualmente en el ayuntamiento de Sánchez. Esta propuesta nació de aquí, de la Mesa Social de la Asamblea Ciudadana y como ella, habrá otras propuestas que se puedan ir desarrollando a lo largo del tiempo. Le paso la palabra al compañero que va a hablaros de sostenibilidad ambiental que es el compañero José Luis. Buenas tardes. En cuanto al medioambiente, hasta ahora hemos pensado en una medida de protección y conservación de la de esta boya, porque es un entorno natural privilegiado lógicamente San Sebastián de los Reyes y la covena lo ha creciendo y va ejerciendo una presión sobre ella. Entonces, hemos visto unos vicios, unos malos usos que ahora mismo a lo mejor no es inminente, pero con el tiempo va a crear unos problemas. Os leo literalmente cómo ha quedado este documento. Bueno, la de Saboyán es un municipio de San Sebastián de los Reyes, en espacio natural. La de Saboyán es un entorno natural privilegiado que nos proporciona un importante pulmón, así como conocimiento y disfrute del ecosistema. Lógicamente, a todos nos gusta pasear por la de esta y disfrutar de ella. Las medidas que pensamos que hay que poner en práctica es un no rotundo a la proyectada M50. De momento nos sigue en marcha porque es una situación económica. Las ampliaciones del polidicultivo municipal también pueden ser lesivas. Ahora mismo no se considera una amenaza real en este momento, pero sí puede ser que es una influencia. El sobrevuelo de los aviones. Si habéis pasado por la de esta es a bomba, ¿no? Bueno, se solicita la eliminación de los sobrevuelos de aviones especialmente ruidosos, el Airbus 340 y el BD85. El estudio de la modificación del tendido eléctrico que aún atraviesa la de esta. Pero que en todos los aspectos, pasajísticamente y a lo mejor como el riesgo de incendios o algo así. Establecer un perímetro de seguridad para las maniobras militares. Si acostumbráis a pasar por allí y vais por el área de descanso, seguro que os deleita ver los tanques y todo eso. Supongo que no se te escapara ningún tiro. Pero bueno, por si acaso, no creo que sea conveniente que estén tan cerca. Los malos usos que hacemos de él. Pues animales sueltos, recolección de frutos silvestres, tránsito por sendero no señalizado, a veces con bicicletas y demás, a una velocidad es impresionante. El control de las talas. ¿Quién lo hace? ¿Cómo? Supervisión y gestión de la madera. Si habéis pasado por el arroz de la naturaleza, creéis que hay una zona que es divina, ¿no? Que está totalmente arrasada. Supongo que será con la intención de que no haya incendios o no sé qué, ¿no? No estamos de acuerdo con que se quemen las podas. Su destino debe de ser el compostaje. Hay que hacer unas campañas de limpieza y de conocimiento, una mejora y potenciación del espacio muy deteriorado, como es el arroz de la naturaleza. Creo que es una pieza básica para empezar a hacer una campaña de información para el debido cumplimiento de las normas, que ya están establecidas. Si están normas, significa prohibiciones. No estoy de acuerdo con prohibiciones, sino que vayamos educando y vayamos haciendo campañas educativas y de sensibilización, señalización y medidas de utilización. Y luego, si cabiera, pues un poco vigilancia. Bueno, esto es a grandes rasgos. Lo único que faltaría aquí es formar una especie de grupo pues que lleve a cabo todo esto. La que habrá con el ayudamiento, con Comunidad de Madrid. En definitiva, es la que ha dictado la norma de protección porque es el parque natural y tal. Y en definitiva, este es el documento que, por supuesto, se puede ampliar y se puede reposar. Y está aquí la población. Hay un aspecto que también hemos tocado en la mesa social que ha sido el de personas mayores de autonomía personal. Ha habido dos colectivos que han presentado propuestas. El colectivo de Mapacis o de personas mayores del colectivo Adilas. Si hay aquí algún representante que quiera subir a plantearles. Bueno, pues las cuento suficientemente, son mayores. El colectivo Adilas es un colectivo de personas de diversidad funcional que plantean las siguientes propuestas en la mesa social. La creación de servicios de apoyo personalizado por la vía independiente dirigido a personas con discapacidad intelectual y límite y jóvenes y adultas. Subvencionar el acceso a pisos que puedan ser utilizados como pisos de entrenamiento para la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual y límite. Puntos de información especializados para realizar trámites administrativos accesibles para personas con discapacidad intelectual y límite y otras discapacidades. Promover y subvencionar espacios de ocio inclusivo y accesible con los apoyos necesarios para las personas con distintos tipos de discapacidad. Supervisión del cumplimiento de la cuota del 2% o de las medidas alternativas fijadas por la LISMI en cuanto a la contratación de personas con discapacidad tanto en las empresas que presenten presupuestos o presten servicios a partir de la contratación pública como en la propia administración pública. Revisión de la terminología utilizada en los medios de comunicación en lo referente a las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Atender a la diversidad y no utilizar términos globales como discapacitado, minusválido, niño, para hacer referencia a un adulto, etc. Exaltar la gran importancia que los medios de comunicación tienen en la generación de actitudes y prejuicios a través de los conceptos que utilizan. Reconocimiento, reconociendo el valor de la palabra, cuidarla en todos los textos y discursos para lograr el cambio social. Estas son las propuestas que nos presenta el colectivo ADILAS. Y el colectivo AMA-PAFI, ellos ya hicieron patente que eran propuestas un tanto genéricas, pero que eran las propuestas prioritarias. Uno, mantener el poder adquisitivo de las pensiones ligándolo a la subida rara del coste de la vida y aumento de las de menor cuantía hasta que sean suficientes para disfrutar de una vida digna. Muchas gracias, López. Mantenimiento de una sanidad pública gratuita y universal, eliminación de todos los elementos de doble pago sanitario que se han ido introduciendo para los mayores, como por ejemplo las medicinas, el transporte, así como la racionalización del gasto y la dispensación de los medicamentos adecuadas a las necesidades. Tres, que se lleve a cabo definitivamente la ley de dependencia, sin recortes y con mayores presupuestos, ya que los mayores necesitamos cada vez más apoyo. Y el cuarto y último, estudio y conocimiento real de las necesidades de la población de mayores en nuestro ayuntamiento, porque, que nosotros sepamos, no se han estudiado suficientemente desde las instituciones para, una vez evaluadas, procurar los medios necesarios para atenderlas, comedores, ayuda domiciliaria, hacer todo esto desde la participación democrática, tanto de las instituciones, ONGs, asociaciones, etc. Muchas gracias y con esto hemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!